Soy el doctor Jesús Felipe González Roldán, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Soy saludurista, he estado como director ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y he sido presidente de la sección de adicciones en los últimos años. Básicamente creo que a lo largo de estos 70 años hay una serie de condiciones en términos de la salud pública de nuestro país que ha beneficiado a nuestra población donde al final lo que han sido el desarrollo de estos últimos años, básicamente lo que nos ha generado es que tengamos hoy condiciones de vida muy diferentes a las que teníamos hace 70 años. Lo primero que tendríamos que señalar es que ha habido una transición epidemiológica de manera muy clara, que grandes logros y éxitos de la salud pública se han dado fundamentalmente en términos de la lucha contra las enfermedades infecciosas y que sin embargo pues hoy tenemos un reto en materia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Básicamente tendríamos que señalar que si comparamos en la década de los 50 del siglo pasado, pues encontrábamos que la mayoría de la morbimortalidad se daba por enfermedades infecciosas y comparándolo con los momentos actuales encontramos pues que casi 8 de cada 10 defunciones tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, pero que sin embargo las principales causas de morbilidad siguen siendo enfermedades infecciosas, sobre todo infecciones de vías respiratorias y sobre todo enfermedades diérricas agudas. Creo que si hablamos de esos 70 años también una de las cosas que tendríamos que ver es la gran continuidad que han tenido los programas a lo largo de los últimos años, el hecho de que tengamos estructuras dentro del sistema nacional de salud constantes, permanentes y con un trabajo en equipo de manera continua, pues ha permitido que México tenga hoy uno de los mejores sistemas de salud por lo menos en Latinoamérica. Creo que gran parte también se debe a los procesos de descentralización que se iniciaron hacia la década de los 90, finales de esta época, en donde este proceso de descentralización permitió empezar a consolidar las estructuras estatales, pero también un avance importante en términos de lo que sería el financiamiento del sistema de salud, donde muy probablemente en los próximos años vamos a encontrar uno de los grandes debates que se presenten en materia de salud pública en nuestro país. Sí tendría que señalar que hoy el sistema nacional de salud tiene un presupuesto mayor comparado con lo que en los últimos 15 años ha habido, pero que sin embargo este proceso de fortalecimiento financiero nos ha visto reflejado de manera constante en indicadores y yo creo que ese es un reto que tenemos que señalar como una de las ventajas que tendríamos o de las áreas de oportunidad que tenemos como salubristas. También yo creo que uno de los temas que han sido clave han sido los que serían los procesos de vacunación en nuestro país. Hoy contamos con uno de los esquemas más completos de vacunación en términos de todo, de todo el continente americano, por lo menos yo diría que a nivel mundial, lo que ha permitido que sea una de las medidas que proporcionan mayor equidad en términos de los mexicanos, que la vacunación gratuita que se ha instrumentado ha permitido que múltiples niños y niñas mexicanas tengan esquemas de vacunación completos y que por ende, por lo menos desde ese punto de vista tengan mejores oportunidades en su proceso de desarrollo. Falta incrementar en términos de ambientes nutrimentales, en términos de determinantes sociales y mejorar las condiciones de vida que se enfrentan. También uno de los grandes éxitos que se ha tenido en estos 70 años tiene que ver en la lucha contra enfermedades transmitidas por vector, donde pondría por ejemplo el parodismo como una de las grandes hazañas de la salud pública mexicana, donde hoy contamos con un número de casos que ya no significa tanto problema en materia de salud comparado con los que teníamos 40 años atrás. Hoy debemos iniciar y consolidar un proceso de certificación de zonas geográficas libres de parodismo y donde muy probablemente en los próximos años podamos señalar la eliminación de este padecimiento. Sin embargo, en contraparte tenemos al dengue como uno de los grandes retos en materia de salud pública que ahora enfrentamos, donde hemos tenido una tendencia creciente en el número de casos, pero donde el componente asistencial o componente de atención médica ha demostrado de manera muy clara la fortaleza de un sistema asistencial de salud como el mexicano. Hoy tenemos una letalidad que se mantiene por abajo del 1% y eso habla y refleja que a pesar de que tenemos un incremento de casos, pues el nivel asistencial ha cumplido con creces en términos de beneficiar la salud de la población. Creo que, por ejemplo, si discutimos la parte de financiamiento, tendríamos que señalar que durante todo el siglo pasado nuestro sistema de financiamiento se basó en un esquema muy basado en lo que serían los esquemas de seguridad social que desde algún momento el modelo alemán impuso cuando Von Bismarck desarrolla todo este sistema de seguridad social, que hoy una de las grandes disyuntivas y uno de los grandes puntos de análisis y sobre todo de posible crisis de financiamiento de un sistema de salud va a venir a raíz de analizar lo que está pasando vía la seguridad social. Hoy encontramos que la seguridad social se basaba en un momento dado en el pleno empleo de toda la fuerza laboral. Hoy, sin embargo, menos del 30% tiene ese estatus. Es mucho más los mecanismos informales laborales que los mecanismos formales laborales. Y por eso creo que en nuestro país esta concomitancia que tenemos hoy entre un financiamiento por sistemas de seguridad social en salud o de protección social en salud versus este sistema de seguridad social, pues en estos momentos que confluyen se ve beneficiado con una mayor cantidad de recursos el sistema como tal. Pero si queremos llegar a la unificación de un sistema, uno de los temas torales va a ser justo este tema del esquema de financiamiento lo que sería el sistema de salud mexicano. Creo que el gran reto también lo que encontramos en las enfermedades clínicas no transmisibles. La propuesta que lanzó el presidente de la República, Peña Nieto, el pasado 31 de octubre pone a México a la vanguardia y parte de reconocer que finalmente tenemos un problema en materia de sobrepeso, obesidad y diabetes y que por eso se desarrolla una estrategia nacional con un carácter incluyente y con un carácter multidisciplinario y con un carácter intersectorial que al final pone el tema toral de la poca viabilidad ya no solo de un sistema de salud sino también de un sistema económico en términos del alto costo que las enfermedades crónicas no transmisibles van a generar a los sistemas de salud y que ya vemos que hoy están generando con alguna de sus problemáticas. Por eso esta estrategia que lanza México basada en tres pilares, en un pilar de salud pública donde al final es uno de los componentes más fuertes y es uno de los componentes donde mayor cantidad de recursos se debe de poner y donde mayor énfasis se tiene que hacer porque tiene que ver con estas acciones de promoción de la salud, con estas acciones preventivas, con estas acciones de tipo de educación para la salud, de comunicación educativa que puedan reflejar primero y sensibilizar a la población para que modifique estilos de vida, para que modifique los hábitos, actitudes y conductas que tiene respecto a lo que hoy se está generando sobre todo al pasar de áreas rurales, áreas urbanas como hoy tenemos en nuestro país cada vez las áreas urbanas son más importantes, generando estilos de vida diferentes y con un sedentarismo mayor. Creo que este pilar es uno de los torales dentro de la estrategia, pero que ahí tenemos un área de oportunidad que tiene que ver sobre todo con todo lo que sería el andamiaje que en salud pública se tiene y que necesita que todos y cada uno de nosotros nos involucremos. El segundo pilar que tiene que ver con la atención médica, hoy lo que tenemos que garantizar es que exista la cobertura suficiente de estos padecimientos y sobre todo que garanticemos la calidad en la atención que tiene que ver, no solo con que diagnostiquemos en tiempo un padecimiento de estos, sino que podamos tener bajo control a los pacientes que han sido diagnosticados y que al final reciban los insumos, es decir, los medicamentos que requieren para poder controlar su enfermedad. Ese es uno de los grandes retos. Hoy identificamos que un tema que traemos ahí como pendiente son los procesos de capacitación, sobre todo en el primer nivel de atención. Tenemos que apostarle a fortalecer el primer nivel de atención. Si bien el modelo de la clínica especializada para el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles es uno de los esquemas que se han venido siguiendo en los últimos años, la realidad es que si estos funcionaran al 100% de su capacidad, solo alcanzarían a cubrir al 0.5% de la población diabética que existe hoy en nuestro país. De ahí que sea importante lograr una vinculación con esquemas de referencia y contrarreferencia entre estos, pero sobre todo donde estas clínicas especializadas coadyuven en el fortalecimiento del primer nivel de atención, que es donde tenemos que dar fundamentalmente la batalla con médicos más y mejor preparados en términos de atender estos padecimientos y poderlos empoderar también al paciente para que nos exija el que le demos en tiempo y en forma a sus medicamentos, pero que también tengamos los esquemas de control necesarios para su enfermedad, que va a permitir retrasar lo más posible las complicaciones inherentes a estos procesos patológicos, pero que también va a poder mejorar las condiciones de vida de cualquier persona que haya sido diagnosticada con una enfermedad crónica no transmisible, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, por ejemplo. Creo que es ahí donde tenemos hoy el reto más importante en materia de salud pública, sin dejar de lado también lo que sería la culminación de una disminución importante en algunos procesos de enfermedad de tipo infeccioso que hemos tenido. Creo que en los próximos años lo que sería la eliminación de la oncocercosis, la eliminación del paludismo en nuestro país, se podría poner de nuevo a México como referente internacional en este tema. Creo que si algo se ha demostrado desde el punto de vista de los salubristas mexicanos es que la salud está por encima de cualquier tipo de interés económico, que somos un gremio que sabe trabajar en equipo, que estamos claros que en salud pública el trabajo individual aporta muy poco y que por eso es importante el trabajo coordinado y conjunto de todos y cada uno de los actores involucrados. De ahí se refleja de este trabajo en equipo también el nivel de profesionalización que hoy tenemos en materia de salud pública y que es reconocida ya en el contexto de otras especialidades de la medicina. Y también el liderazgo que se ha venido generando y desarrollando a lo largo de los últimos años con profesionales de la salud pública del cual nos enorgullecemos todos de que sean parte de nuestro gremio, pero que también hemos sido capaces de aprender y sobre todo de conservar el legado que nos han dejado mucha gente que ha venido construyendo que hoy tengamos un México más sano, pero que también tengamos grandes retos en salud y que finalmente hoy tengamos una esperanza de vida de 76 años, cosa que si vemos 70 años atrás pues han dado menos de 50 años. Es decir, hay un crecimiento indudable en términos de las condiciones de salud de la población, sin embargo es importante dejar claro y creo que nos dedicamos a la salud pública, lo sabemos, que al final confluyen una serie de determinantes sociales que tienen que ver con la vivienda, con la pobreza, con los procesos de migración, con lo que sería también los esquemas de alimentación que hoy estamos teniendo los mexicanos y que al final también no solo es la responsabilidad de las autoridades del sector salud, sino que tiene que ver también con la responsabilidad que nuestros presidentes municipales por ejemplo tienen en términos de las acciones de saneamiento orgánico o de saneamiento ambiental que tenemos. Creo que estos 70 años han sido ricos y productivos en la historia de la salud pública mexicana y estoy seguro que los próximos 70 años serán todavía de más retos para la salud pública, pero también con una fortaleza indudable de sus profesionales para enfrentar estos retos. Creo que si alguno en la salud pública puede tener muy claro, es la gran oportunidad que tiene la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, primero para reunirse nuevo con los amigos, pero lo más importante para intentar cambiar experiencias y sobre todo poner en el tema del debate los principales problemas de salud en nuestro país. Estas reuniones de la Sociedad Mexicana de Salud Pública ha permitido la discusión en un marco amplio, plural, académico, la discusión sobre hacia dónde debe de conducirse la salud pública en nuestro país. Creo que esa es la gran ventaja que tiene esta reunión anual. Creo que cada vez se ve la calidad que tienen las presentaciones que ahí se dan, sobre todo que se plantea y se centra en los principales temas de salud pública que nuestro país está enfrentando, como puede ser la mortalidad materna, como pueden ser las propias enfermedades crónicas no transmisibles, como pueden ser las enfermedades transmitidas por Vector, como puede ser también la discusión entre los esquemas de vacunación que tiene nuestro país, etc. Creo que desde ahí se da muestra de la riqueza que tiene este tipo de reuniones, que la calidad de la gente que asiste es indudable y que al final esto nos permite tener un espacio de discusión que puede ayudar y contribuye en gran medida en el desarrollo de las políticas públicas de la salud pública en México. Yo les hago un exhorto y una invitación para que nos acompañen en la próxima reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que estoy seguro que por la calidad de sus temas de índole académico y también por la calidad de los asistentes, la fraternidad en la que ahí se desarrollan las reuniones y sobre todo también los ambientes culturales y deportivos que se dan con la carrera y también con todo lo que se ha venido innovando e incorporando en los últimos años, como es el Cine Debate, como también estas tertulias que nos permiten a los saluduristas compartir y convivir. Creo que es una experiencia que cualquier gente que se dedica a la salud pública tiene que darse la oportunidad de ir a un espacio de reflexión de alta calidad como es este espacio y esta reunión. Los espero en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que estoy seguro responderá con gracias a las expectativas que tenemos todos los que trabajamos en la salud pública en nuestro país. ¡Gracias!